La cronoscopía es el estudio ideal para poder explorar el colon. Lo importante para este estudio es preparar el colon tomando unos laxantes el día anterior al estudio. El primero debe tomarse el día antes del examen, entre 5 y 9 de la noche. Este sobre debe disolverse en medio vaso de agua, revolverse durante tres minutos y luego tomárselo. Seguidamente hay que tomar líquidos claros de la preferencia del paciente o agua. El segundo sobre se toma cuatro horas antes de la hora de la cita, ya que es muy importante que el colon venga limpio para poder observar toda la mucosa del colon. Una recomendación muy importante es que los tres días previos al estudio no consumir fibra y consumir mucha agua, ya que el éxito de la preparación está en el consumo de líquidos y entre más cerca esté la preparación del estudio, mejor. El tiempo que dura este estudio depende de cada paciente, de cómo esté su colon, su preparación y va entre 20 a 40 minutos e incluso una hora. Es un estudio que no es doloroso, el paciente se va a mantener dormido bajo sedación y no va a sentir ninguna molestia. Es muy importante que para estos estudios venga acompañado, ya que usted no va a poder conducir después del examen, luego va a pasar a recuperación y ya cuando se sienta listo va a poder comer normal, si así lo indica el médico. Una vez que ya el paciente se sienta listo para salir, no esté mareado, los resultados se le entregan inmediatamente.